Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. ¿Qué es eso de que Geraldine Bazán con Gabriel Soto? Bueno, Gabriel Soto que, de plano, ¿no tienes un asesor, Gabriel, de imagen pública? ¿Cómo va a ser posible? A ver. Mujeres y los hombres que me están escuchando y viendo, digan una cosa. Gabriel Soto, ¿en qué cabeza cabe que él manda a lo macho? Entonces, dice, les voy a recapitular la historia. Geraldine Bazán se tiene que ir a hacer un trabajo y va a desprenderse varios días de sus hijas, mismas que ahora va a cuidar Gabriel Soto. Bueno, ella postea en sus redes sociales y pone que, pues, le cuesta trabajo y que le duele poderse separar de sus hijas y que sería un sacrificio dejarlas ahora que se va a trabajar. postea una foto tierna, abrazando a sus pequeñas y ya. Ah, pues que sale Gabriel Soto que ustedes ya se enteraron y que pone tal cual. Dice, dijo sacrificio... Puso, la elección de trabajar es tuya, yo pago todo a ti y a mis hijas. Ay, no. ¿Quién dijo lo contrario, Gabriel? El tema es que te salió lo macho. O sea, yo pago tus... O sea, yo te pago a ti y a mis hijas para que no les falte nada. Sacrificio. O sea, Geraldine quiere trabajar y es un sacrificio para una mujer dejar a sus hijas. ¿A poco no, mujeres? Dejas a tus hijos ahí y... Yo no tengo hijos, pero deja a sus hijos ahí y entonces veo que todas, porque lo veo muy cercano en mis amigas, se van a trabajar y así con la lágrima de... Ay, mis hijos, ¿qué va a pasar? ¿Quién los va a cuidar? ¿Cómo? O sea, si es un sacrificio para la madre dejar a sus pequeños. Y Gabriel en macho, ¿cómo es posible que diga eso, Geraldine? Ay, Gabriel. De verdad, ya no pongas leña al fuego. Falta ahora que, pues, Irina Baeva, pues, este, como que muy... Ay, bueno, les quiero decir algo. Que Ramsés Vidente, lo conocen ustedes, Ramsés Vidente, el vidente de las estrellas, que es muy acertado en sus visiones, subió que podría estar embarazada Irina Baeva de Gabriel Soto. Y yo así de... ¡Ah! Imagínense nada más, Gabriel Soto, Irina Baeva, nuevo bebé. O sea, si tienen bebé y todo, bueno, bien por la pareja. Pero... ¡Qué cosa! Multimedia 7 Multimedia Comunicamos emociones, Multimedia 7 7 Multimedia Comunicamos emociones Multimedia 7